Hoy conversamos hasta Panamá con el delantero Rolando Blackburn, el ex Die Strong, es uno de los refuerzos importantes del club Royal Party en Santa Cruz. Rolando Blackburn confesó que se fue a Die Strong con la impotencia de no conseguir uno de sus objetivos, que era coronarse campeón. Estas imágenes luego del último encuentro del torneo único de este año, así lo demuestran. Mucha impotencia, porque mi familia sabía que yo quería ganar este título, ya había mucho tiempo de quedar en segundo lugar. Esa es una de las razones por las cuales me desahogé. Ahora el delantero es nuevo refuerzo de Royal Party. Esperemos que cuando llegue más adelante rápido el equipo, que se esperen goles, que es lo que quiere el equipo. Royal Party jugará cinco campeonatos este año, torneo de apertura, clausura, Copa Bolivia, Copa de Campeones y Copa Sudamericana. El toro confesó que quiere ganar todas las competencias. No, yo no soy conformista, yo quiero pelearlos todos, quiero pelearlos todos. Él está haciendo una plantilla para eso. Llegará a Bolivia el 8 de enero, toda vez que el 10 arrancará el trabajo de pretemporada. Me ha venido bien el fútbol, ya casi cuatro años jugando allá.